Vámonos con mi querida Pamela Longoria, ya es viernes, mi reina, ¿cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo nos sugieres? Ya sea para estar en casa o para salir, ¿qué calor es, qué cosa? ¿Cómo están? Muy buenos días, pues de todo un poco durante este viernes arranca el fin de semana, seguramente tienen planes, actividades, zona al aire libre, las condiciones siguen siendo muy variables, compañeros y público de Telediario, Ana Laura, por lo pronto durante este viernes todavía vas a sentir ese calorcito, vas a tener que estar bien hidratada, seguramente más de uno ahí en casita, dependiendo también de las actividades que tengan y con mayor razón, si son al aire libre, todavía en este viernes con un ambiente caluroso, ya mañana cambian un poco las condiciones, va a empezar a bajar un poco la temperatura máxima, y es que aumenta la humedad y también la nubosidad, hasta se abre la probabilidad de lluvia mañana, pero solo en un 20% de manifestarse, algún chubasco sería bastante aislado, sigue muy baja esta probabilidad de lluvia, pero también es importante destacar que oficialmente y desde el punto de vista meteorológico, la primavera está llegando el próximo primero de marzo, entonces ya empiezan a cambiar las condiciones, empiezan a cambiar las temperaturas y que no nos vaya a sorprender si ya de manera sostenida los valores son más altos. Durante esta mañana todavía tiempo frío, hay que abrigarnos bien, solo 10 a 11 grados, por la tarde 27, cielo parcialmente soleado, el ambiente todavía caluroso como ya les anticipaba por la noche, 17 grados y pocas nubes y ya fresco para esta noche, mañana sábado mínima de 10, máxima de 26, podemos apreciar como baja un poco la temperatura máxima, la probabilidad de precipitación solamente entre un 20 y 30%, algún chubasco bastante aislado y de corta duración, el domingo y el lunes parcialmente soleado, medio nublado con 8 a 10 grados como temperatura mínima, la máxima entre los 25 a 26, así el panorama, durante las próximas jornadas las temperaturas empiezan a disminuir solamente un poco, en el Estado de México sin pronóstico de lluvia, Parecatepec, Quentexcoco, Naucalpan, Atizapán, Nesa, Chalco, cielo soleado o parcialmente soleado, en esta mañana todavía tiempo frío, 10 grados por la tarde 24 a 26 grados como temperatura máxima Puebla, mínima de 8, máxima de 25 grados, cielo soleado todo el fin de semana en Puebla, con condiciones estables, agradables, parcialmente soleado, 26 grados como máxima Toluca, 2 como mínima, máxima de 22, medio nublado y en lo que va a restar del fin de semana, la probabilidad de precipitación solamente en un 20%. Hasta aquí mi reporte, nosotros continuamos con más, regresamos contigo Ana Laura, adelante. Bueno, pues ahí está, a hidratarse, pues mira, de repente, pues el agüita, pero pues también pueden venir otros hidratantes, digo yo, con moderación. Gracias, querida Pamela. Albreche de cita, dices tú. Exactamente. Nos vemos más adelante, mi querida Pamela. Gracias por este reporte. Gracias, muy buenos días.